Muerto aquí, se queda comunicarse con nosotros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? Me agarraron Si no, ya se te estrepo A ver Me agarraron Una secática Oh ¿Quién eres tú, mujer? No, no sentí bien Mejor aquí, ojo ahorita ¿Le puedes decir cómo te llamas? ¿Dónde lo pensiste? ¿Y lo que cuarta pones qué? No ¿Quieres comunicarte conmigo? Sí, güey ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Necesitas ayuda? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Sí? Si estás aquí ¿Te puedes manifestar? ¿A mí sí le van a contestar? ¿A mí ven? No ¿Se puede salir? No ¿A mí? ¿A mí sí está el primer que me conteste? Bueno, habla aquí Aquí, aquí, mira ¿Quieres hablar con Abby? Pregúntale si quieres hablar contigo Nada más Si no te contestan ya, te presiones ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? Yo soy Fernando, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué? no quieres te apuesto que si agarra esto Abin te meto ahí en la esquina y le contestan te apuesto te garantizo eso vamos Abin, métete conmigo acá tú puedes la mujer quiere ver contigo por eso te agarra pase gruñó vuelve a gruñir ¿estás bien? yo no tú que tienes gruñó dos veces esa madre estás aquí hijo de tu pinche madre ¿quién eres? y anda gruesa gruñó dos veces voy a cerrar portal y aquí te quedas cabrón ay cabrón ¿te entendiste? no ¿lo tienes grabado? voy a cerrar portal y aquí te quedas tú desde aquí no te vas conmigo diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno quiero portal hijo de su puta madre ayer se me puso igual de pendejo pero ahorita no estaba activado es que esta madre siente la debilidad de Abby siente que la puede apañar fácil la neta la vez que dije apuesto que si entra y como empezó a contestar dijo paso o algo así yo entendí que dijo Abby Abby ¿cuánto duró el video? ¿cuánto duró el video?